Pasa tu moto y yo, ey, te miro del balcón No, me desespero por, ey, lanzarme con el corazón Pero me pones en duda, sé que necesito ayuda Para calmar esta ansiedad que me provocas Escribo mil canciones, pero ninguna funciona Y juegas conmigo No me canso de tu estrategia, aunque no va conmigo Amor, desde lejos Para mí es un juego de pendejos, pero sigo cayendo Que me quiten la palabra si no la puedo expresar Que me arranquen mis penas, que no me dejan cantar Solo lo que quiero es estar contigo Ya sin miedo de quererte Que me un amor verdadero Y que dure lo que tenga que durar Ah, que dure lo que tenga que durar Ay, juegas conmigo No me canso de tu estrategia, aunque no va conmigo Amor, desde lejos Para mí es un juego de pendejos, pero sigo cayendo No, no, no vamos a parar A pararnos pa' mirar No, no vamos a parar A pararnos pa' mirar No, 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 no Para mí es un juego de pendejos, pero sigo cayendo. Y juegas conmigo, no me cansé de tu estrategia, aunque no hago ni nada. El mestizo. El mestizo.